El taller de poesía Carlota es una clown Que generalmente anda sola por la vida Sola de parejas, sola de novios Le importa muchísimo el amor Es lo que más le importa Por eso en desterradas A ella la destierran justamente por un exceso de amor Y cae en este lugar extraño A disfrutar de compañía femenina Que no es la que más le gusta Pero es la que le toca Y Carlota Tiene ilusiones Grandes de la vida Pero la vida Le muestra realidades diferentes Me llamó la atención esto que vos decías Exceso de amor ¿Y puede haber un exceso de amor? Yo creo que en Carlota sí No sé si en todo el mundo En cualquier persona, pero en Carlota sí hay exceso de amor Ella cree que todo el tiempo Va a encontrar el amor en cualquier lado En cualquier esquina Y puede enamorarse mucha gente Muchas veces Al unísono Me da la impresión O los ojos se le ponen brillosos A esta mujer que hacía Carlota Cuando habla de esto Claro que sí Porque es lo que la impulsa a seguir la vida Es su motor El amor Sabés que en el taller muchas veces nos preguntamos Qué situaciones nos emocionan Qué situaciones te emocionan a vos Y a Carlota creo que la emociona Esto de compartir con otro Un hombre o una mujer Le gusta el hecho de compartir De poder estar de a dos O de a tres O de a varios Porque generalmente Carlota suele estar sola Y como un poco lo elige sin darse cuenta Porque no puede otra cosa Y es un sentimiento que la llena El amor y el compartir Y el estar con otros ¿En qué se parece Carlota a la persona A la actriz A la payasa que hace de Carlota? Y se parece bastante La verdad Ella es un poco más exagerada igual Que la actriz Pero la actriz también tiene mucho Del deseo de estar acompañada Y de sentirse mal con la soledad Eso es algo que excede al personaje Y pasa por la persona Hay algo de la soledad importante en mí Que el clown me hizo divertirme con eso Lo que me ayudó es a divertirme de eso Reírme de algo que quizás en otro momento Sería un poco más dramático ¿Hay otras dos desterradas con vos? ¿Las presentas? Sí Mis otras compañeras desterradas son Esquiafo Que ella es un poco más intelectual Y un poco más esquematizada Sobre la vida Y la otra compañera Que me tocó en suerte Es Crota Que está un poco más loca Es un poco más Alocada Tiene excesos De todo tipo Y es más animalito Es un poco menos femenina Carlota es bastante femenina Y le tocaron estas dos Que no son nada femeninas Y ella es un problema Para Carlota Si fuera por ella Las metería en una peluquería Y les daría retoques De todo tipo No puede Porque las otras no quieren Pero sería el lujo Que se podría dar ella Sería como su deseo constante Probamos ¿Qué se te cruza ahora De texto De fragmento De obra De desterradas ahora? Lo que más se me cruza Generalmente Es un texto Que es el texto del final Que es Dice Mujeres errantes Mujeres desterradas No por verter sangre No Por ser leves Somos desdichadas Es un texto Que habla un poco De la femenidad Y de como La femenidad Por ser femenina No es débil ¿No? Como la no debilidad Del sexo femenino Y cuando lo encontramos Ese texto Fue como Lo que faltaba Para cerrar El espectáculo Y estuvo buenísimo Pata de ganso El teatro Celaya 3122 La calle La dirección Sábado 21 horas Agosto 23 horas ¿Qué dije? 21 23 En el taller Trabajamos Hace no mucho Con el tema De los miedos ¿Un miedo tuyo Y qué hiciste Que haces con ese miedo? ¿De Carlota? O de Bien De Carlota Creo que es Quedarse sola Lo dice en la obra ¿No? Quedarse sola Morirse sola Y que nadie se dé cuenta Que se murió Porque como está sola Ese es su mayor miedo Y el mío De Luciana Sería un miedo Bastante similar Y creo que a la muerte En general Le tiene miedo Luciana Como en su generalidad Creo que como todos Le tenemos un poco de temor Estoy aprendiendo A quererla La muerte Para no sentir Que el mundo Va a terminarse Ese creo que es Un miedo importante Una foto Trabajamos con Una foto Una foto Que nos imaginamos Y contamos Dos Una de Luciana Una de Desterradas La foto De Desterradas Para mí Es el momento Que ellas Están en la carpa Las tres juntas Con la lluvia Afuera Y Con la incomodidad De estar juntas Pero a la vez El placer Y la obligación De tener que estar juntas Creo que eso Es una foto Muy linda De Desterradas Tratando de entenderse Sus lógicas Que son bastante Diferentes Y De Luciana Creo que La foto Que yo elijo Mía Es Con Poniéndome La nariz De payaso Esa es una foto Que elijo Sería frente Al espejo Maquillada Y Con la cara Limpia Y de repente Parece que se está Poniendo la nariz A ver Un escritor Un escritor O una escritora Que elijas Y un porqué Un escritor Que elijo Ahora sería Un escritor De teatro griego Que podría ser Aritófanes Que Que son Escritores Que hace muchos años Estuvieron Y formaron Lo que es el teatro Y la estructura Del teatro Que tenemos ahora Son esos Escritores Que Que ayudan un montón A Organizar Espectáculos De teatro Y que uno No los olvida Porque Quiere siempre ser Vanguardista Y esto no sucede Generalmente Porque ya está todo hecho Y ellos fueron Los primeros Que lo hicieron Y después De escritor La verdad Es que Sobre todo Me gusta más La ilustración A mí me pasa algo Con la imagen Entonces Y Sol Que es una ilustradora Para niños Es alguien Que me despierta Mucho juego Y mucha La poesía Me gusta mucho Pero Me cuesta Que me atrape Me pasa que Hay momentos En que Me encanta leerla Pero Me cuesta sentarme A leerla Y estas cosas De la imagen Yo soy más De la imagen Así como Gráfica Y Sol Con las cosas Que cuenta Que son muy hermosas Que también hablan De ilusiones Y desilusiones De niños Pero Pero son ilusiones Y desilusiones Al fin Que creo que es como De lo que a mí me gusta leer Y saber De tu historia De la historia del mundo Una mujer Que elijas Y un por qué De la historia Es difícil esto Porque hay un montón De mujeres muy interesantes No quiero caer En lo típico Pero Me gustan De las esterradas Lo recomiendo Porque es algo Divertido Sobre todo Porque Son tres Historias de vida Muy diferentes Y características De mujeres diferentes Y eso me parece Que es muy enriquecedor Para cualquiera Que pueda verlo Por eso Prueba una de la obra Y si no entendí Pueden levantar la mano Y yo lo voy a explicar Cualquier cosa Yo levantan la mano Y yo lo explico ¿Dónde y cuándo? Los sábados 23 horas En Pata de Ganso Celaya 3 1 2 2 Ahora quiero pedir Yo un fragmento Donde hablas De la soledad El momento Que hablo De la soledad Son Varios momentos Hay uno Particular Que Mi compañera Mis compañeras Están hablando De otra cosa Y me doy cuenta De que ellas Están solas Que están haciendo Todo eso Para no sentir La soledad Que es la misma Que siento yo Y en ese momento Una de mis compañeras Está hablando Sobre la trigonometría Y la geometría Y yo Decido preguntarle Si está sola Si ella es una persona Sola como yo Si ella Si ella Sufre la soledad Como yo Si Si es Que ella sabe Tanto solamente Para poder establecer Un vínculo Con otro Si Si ella estudió Y sabe mucho Para poder charlar Porque si no Se quedaría sola Yo le digo Si 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 ella A la mañana Se prepara Tostadas Y creyendo Que está acompañada Y hace como 8 o 9 tostadas Y al final Se termina comiendo Dos o tres Y se da cuenta Que está sola Y a mi otra compañera También Ella es instigadora Con la soledad Ajena Ella quiere sentir Que otras personas También están solas Para poder acompañarla Supongo Infinitas gracias Por desterradas Y por esta charla Muchas gracias a vos Es un placer Que el camino Se acaba Y por esta charla Y por esta charla